Desde el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la nueva figura de Empresa por Acción Simplificada, queremos seguir ayudando a los emprendedores paraguayos a abrir su empresa en un máximo de 3 días, de manera digital y totalmente gratis. ¿Qué es una EAS? La Empresa por Acción Simplificada es un nuevo tipo de personería jurídica, la cual puede ser registrada totalmente online y sin costo, ingresando a la página web del MIG en la sección EAS. Esta plataforma está conectada a todas las demás entidades públicas que intervienen en el proceso de creación de la empresa. Los principales beneficios de la EAS, su constitución es totalmente electrónica en 72 horas y costo cero, no precisa un capital mínimo para conformarse y se puede realizar con una sola persona, protegiendo totalmente el patrimonio de la misma. Tampoco necesitas publicar su creación en ningún medio masivo de comunicación, ya que es publicada en la página web del MIG. Los emprendedores paraguayos son nuestra prioridad, y creemos que con tecnología y procesos ágiles podemos mejorar los servicios para la gente, empresas grandes, pequeñas y emprendedores. Para más información ingresa a www.mic.gov.py